La gloria de Dios maneja mi vida, con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar, cuando me viene a ver y me deja ganar, la gloria de Dios tendré el descanso.